A ver, Carlos Surtado, ¿nos escuchas ahora sí? Ahora sí. Ándale, ahora sí. Ahora sí te oímos perfectamente bien. ¿A qué se debió este frenón en la creación de empleos en este mes de mayo que recién concluyó? Bueno, mira, a mí no me sorprende porque la economía viene dando señales de desaceleración desde hace ya varios meses, digamos, desde fines del año pasado. Entonces, bueno, pues es un poco, me parece lógico que en este momento eso se empiece a reflejar también en el empleo formal, que es el del INSS. Sí. Carlos, estas señales de desaceleración que nos comentas en la segunda parte del año, ¿podrían acentuarse? Mira, yo creo que sí. Digo, no sé si acentuarse, pero definitivamente me parece, como la mayoría de los analistas, incluso de acuerdo con las estimaciones del Banco de México, por ejemplo, que, bueno, pues el 2024 va a ser un año menos dinámico en cuanto a la actividad económica que lo que fue el 2023. Es lo que está pasando y me parece que hay varias razones para explicarlo. Una de ellas, que es importante, es la situación internacional, ¿no? La economía de Estados Unidos también no está muy dinámica en este momento y las perspectivas no lo son. Y otra es que, bueno, pues en México tampoco ha habido muchas políticas favorables para el crecimiento de la inversión. Políticas no tan favorables para el crecimiento de la inversión, ya ganó Claudia Sheinbaum, ganó de manera contundente, el partido Morena arrolló, es probable que tenga la mayoría calificada tanto en la Cámara, en la de diputados ya la tiene, y probablemente en la de senadores. Entonces, ¿con qué te quedas de las, pues, políticas que ha delineado en su plataforma a lo largo de su campaña? Pues mira, en lo personal yo no he visto mayor detalle al respecto. La declaración o el comunicado que se acuerda que estaba diciendo el otro día, bueno, pues dice cosas muy obvias, ¿no? Vamos a cuidar la estabilidad, vamos a impulsar la economía, pero realmente no hemos visto mucho. Lo que hemos visto es una amenaza que empieza por lo que tú acabas de señalar, que es la posibilidad de que se gane la mayoría calificada por parte Morena y que vayan adelante las iniciativas que López Obrador presentó para la reforma constitucional. Si eso pasa, bueno, pues implica un debilitamiento del Estado de Derecho, ¿no?, por parte del Poder Judicial, la transparencia, etcétera, y me parece que esto ha puesto otra vez a pensar a los inversionistas en cuanto a la conveniencia y a lo favorable que se invertirá en México, ¿no? A mí me parece que es muy desafortunado, pero sumamente desafortunado, porque la verdad es que México está enfrentando la oportunidad de oro, digamos que se puede presentar en mucho tiempo con esto de la relocalización o el miación, y pues lo que estamos es en peleas internas, en luchas ideológicas, en vez de estar trabajando en atraer la mayor inversión, sobre todo para las zonas que no han sido beneficiadas por el libre comercio en los últimos años, ¿no? Pero estamos en eso, en luchas internas, en ideologías, etcétera, en vez de ponernos a hacer negocio y atraer la inversión que puede sacar empleos productivos para el país. Claro. Carlos, esta semana, luego de conocerse el resultado de la elección, pues los mercados se pusieron muy nerviosos por el avance que podría tener el llamado Plan C en el Congreso. Estas iniciativas que se presentó en febrero pasado, el presidente, ¿podrían impactar la inversión? Sí, desde luego. Yo creo que, mira, yo creo que a los inversionistas, es lo que yo siento, ¿no? Lo que les interesa no es tanto que haya una buena salud en México, una buena educación, incluso a los grandes inversionistas en tema de la seguridad, pues les es un poco, no indiferente, pero digamos, no es tan preocupante porque los grandes inversionistas en el mundo, bueno, pues se ambientan en lugares que son aún más infelizos que México. Pero me parece que lo que sí pone a pensar en la gente es la destrucción de las instituciones democráticas, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí que se ha venido viendo esta semana, después de las elecciones, ¿no? Después del resultado de la elección. Porque si se debilita mucho el poder judicial, pues al rato no sabemos qué va a pasar con un amparo que se quiera poner respecto de una política que tome el gobierno, expropiaciones, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es muy peligroso lo que está sucediendo y que bien haría la nueva administración en dar un poco más de certidumbre, ¿no? Y un poco más allá de lo que dijo el secretario de Hacienda, que realmente dijo muy poco, en el sentido de que, bueno, vamos a mantener la estabilidad, el déficit se va a mantener bien, la deuda pública, etcétera, ¿no? Y, por cierto, me parece que hay un gran riesgo en cuanto al manejo de las finanzas públicas para el año que viene. ¿Por qué? Bueno, porque significa bajar el déficit público de 6% el PIB a 3%, o sea, la mitad, y eso, digamos, implica un recorte de gasto. Pero fíjate, el 67% del gasto, es la cifra que yo calculo, pero no es muy diferente a todas las demás, son gastos que no se pueden reducir, que al contrario, van a seguir creciendo, ¿no? Estamos hablando de pensiones y publicaciones. ¿Es una falacia, entonces, eso, Carlos? ¿Eso que están diciendo? Bueno, no sé si es una falacia, pero lo veo como una posibilidad muy remota, ¿no?, el hacerla. ¿Una mentira? Pues no sé si es una mentira. A lo mejor ellos creen que se enseña a hacerlo, a mí me parece que es muy difícil. Tendrán otros datos, a lo mejor, ¿no? Pues sí, porque bajar el déficit de 6% a 3%, pues, ¿cómo? Pero de 6% a 3% cuando solamente puedes actuar en un 33% del gasto público. Es decir, en otros 67% que son los altos salarios, intereses de la deuda, pensiones y jubilaciones, en fin, son participaciones a los estados. Eso no se puede reducir. Entonces, ese 6% a 3%, la compresión del gasto tiene que ser solamente en una parte minoritaria del gasto público. Ya. Lo cual, pues, es infraestructura, salud, educación, etcétera, pues se me hace muy difícil, ¿no? Pues, Carlos Hurtado, profesor... Profesor de Economía del ITAM, exdirector general del CES, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ustedes, una disculpa, pero venían a un tráfico tremendo. No te preocupes. Lo agradecido soy yo, ¿eh? Que pases buena tarde. Ya, está listo. ¡Suscríbete al canal!